MENTIRAS VERDADERAS MENTIRAS VERDADERAS ¿Está Chile preparado para tener homosexuales en las Fuerzas Armadas? La polémica se suscitó luego de una reunión que se produjo el pasado martes en las dependencias del Ministerio de Defensa, en la que el subsecretario de la cartera, Marcos Robledo, recibió a representantes de movimientos de minorías sexuales para generar la inclusión de homosexuales en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile. Las historias de discriminación a homosexuales al interior del Ejército hasta hoy se mantienen como un rumor que muchos comentan en privado, pero pocos se atreven a develar en público. Por eso el testimonio de Jonathan Sangüesa, ex diseñador y museógrafo del Ejército de Chile, adquiere una especial importancia. Este hombre acusa de haber sido despedido de la institución por ser homosexual y haber contraído el virus del SIDA. Hasta antes de que su jefatura supiese de la enfermedad que lo afectaba, Jonathan asegura que la evaluación de su trabajo era óptima. Sin embargo, tras conocerse su condición de salud, todo cambió. El exfuncionario del Ejército acusa que sus superiores en la institución castrense lo discriminaron y acosaron hasta terminar despidiéndolo de su trabajo en octubre de 2011, un mes antes que se terminara su contrato. ¿Existe un trato vejatorio a las minorías sexuales en el Ejército de Chile? Esta noche en Mentiras Verdaderas, el testimonio de Jonathan Sangüesa, un hombre que dice haber vivido en carne propia la discriminación, producto de su condición sexual. Jonathan Sangüesa está en su pantalla en este momento. Él trabajó en el Ejército de Chile y queremos conversar sobre las multidimensiones que tiene este tema. Jonathan, ¿tú por qué dices sentirte discriminado o haber sido discriminado en el interior del Ejército? Bueno, gracias primero por invitarme al programa. Quería venir. Sé que este es un espacio de discusión y de calidad para hacerlo. ¿Por qué creo? Porque a mí personalmente me trataron muy mal. Yo estuve mucho tiempo trabajando en el Ejército. ¿Cuánto tiempo? Diez años. Ya. Y de esos diez años, ocho estuvieron bajo una administración que a mí me valoró mucho. Me dieron mucha amplitud de creación. ¿Sabiendo que tú eras homosexual? Sí, sí. Se sabía, pero no era tema. Yo trabajaba, yo era civil y además trabajaba en un museo en el área cultural del Ejército. Conozco desde Arica hasta Punta Arenas, desde el Morro de Arica hasta el Pudeto. O sea, yo me hice cargo de todos los proyectos del Ejército a nivel nacional. Pero cuando vino el terremoto y cambió la administración, cambiaron de director. Y yo en ese periodo estaba trabajando en Iquique, en el Museo Baquedano, que está en la calle Baquedano. Y no tenía contacto con el director nuevo. Como el museo nuestro se quedó muy deteriorado con el terremoto, nos trasladaron a una casa en Balmaceda. No, no, en el Parque de Bustamante. Y a mí me dieron la libertad de trabajar desde la casa, porque tenía espacio. Y yo no conocía a este director. Estoy hablando del general de división, Alejandro Martínez Barrios. Él no conocía mi trayectoria. Cuando volví y me desocupé... Todo esto, para hacernos una idea, pasa al año 8 de tu trabajo en el interior del Ejército. Tú durante 8 o 9 años estuviste tranquilo, la gente valoraba el trabajo que tú estabas haciendo en el interior del Ejército. Se sabía que era homosexual, pero no existía ni desde una talla hasta algún tipo de cuestionamiento. Nada. Pero inmediatamente después del terremoto es cuando empiezan los problemas. Claro. Como te digo, llega este general de división que a nosotros nos dijeron desde el comando, los rumores del comando de apoyo, de donde viene este director. Cuídense porque este tipo es grave, es bravo. Y lo experimentamos. Entonces, el tipo era muy milico con nosotros. Nos controlaba mucho, nos prohibía mucho, no nos daba libertades. Y más encima, como te digo, el museo estaba en el suelo. Entonces, él comenzó a preguntarme, a preguntar mucho de qué estaba haciendo yo. Yo le trataba de dar explicaciones, pero él no entendía nada. ¿Qué va a hacer? ¿Un milico de museografía? ¿De infografías? ¿De museología? O sea, son términos que no va a manejar. Yo le decía, estoy trabajando en Iquique. Y le mostraba fotos y eso. Y bueno, cuando volvimos al museo, en el periodo de recuperación, comenzó un hostigamiento de trabajo con todos los empleados. Nos tenían cuidando el edificio, protegiéndonos de las marchas estudiantiles detrás de los vidrios, cargando escombros, limpiando. No estábamos haciendo nada de lo que teníamos que hacer. Yo incluso, cargando mi escritorio, que lo sacaron de mi oficina, que se cayó entera, volví con mi escritorio arriba, desde un subterráneo, una bodega. Llegué arriba y me caí, me corté la pierna y el pantalón y no había seguridad alguna. O sea, no teníamos ninguna garantía. Pero Jonathan, ¿por qué podría interpretarse eso como una discriminación homosexual? Porque, según lo que me relata, podría ser que, por ejemplo, cualquier persona que llegue a un eventual trabajo, en la rama que sea, fuerzas militares, empresariado, qué sé yo, en la empresa que es ti, puede llegar un jefe que a ti no te caiga bien. Y que empiece a cuestionar tu trabajo. Pero, ¿por qué llevarlo a un terreno de discriminación? Mira, porque, como te digo, volví a Santiago. Volví al museo. Y ahí empezó a preguntarle a mis compañeros si yo era maricón. Y eso me lo dijeron en la mesa, en el comedor varias veces. Anda preguntando si iría maricón. Yo decía, bueno, hasta aquí no he tenido problemas. No tendría por qué hacerme daño ahora. Nunca había sido para ti un cuestionamiento antes tampoco. Claro, ahí mismo. Yo llegué al museo después del incendio del 2002. O sea, te estoy hablando, tuvo una trayectoria de... Armé el museo entero, entero. Y no solo a ese, muchos más. Entonces, este caballero empezó a preguntar eso. Y yo lo veía raro a él. Bueno, por esa época, en 2011, yo me enfermé. Me sentía muy mal. Pero me salieron un par de granos en la cara. Y una en la frente y otra en la sien. Y me estuvieron... El dermatólogo me hizo biopsia y me salieron murcos contagiosos. Un tipo de papiloma viral. Y me dijo, quiero que te haga el examen del VIH. Me dio pánico. O sea, pánico. Te juro. Y esperé hasta junio. Y cuando ya estaba muy deteriorado y se me notaba mal, me hicieron el examen. Y en julio arrojó positivo. En agosto me sentí mal. Y aún así, cumplía mi pega. Llegaba la hora. Hacía todos los trabajos que me pedían. Yo nunca falté a nada. De hecho, como te digo, me hospitalizaron una noche. Fue de urgencia. Pero fue una intoxicación. Siempre fueron intoxicaciones. ¿Tú le comunicaste al ejército inmediatamente al momento de enterarte que tenías el VIH? No. ¿Se lo comunicaste a ellos? No. Yo tenía tanto miedo que... No. Martínez no me daba confianza. No me daba ninguna confianza. En comparación con el general anterior que teníamos nosotros, Orlando Carter, que era un caballero, que la hubo involucrado en tantas cosas respecto al tema de tejas verdes y un montón de cosas más. Conmigo, por lo menos, yo puedo decirlo honestamente. O sea, él conmigo fue una muy buena persona. Pero este otro caballero no me daba confianza. Y si le contaba, me iba a tratar mal. El diagnóstico que a mí me entregaron, además, decía que yo tenía una diabetes, una prediabetes. Eso se lo conté a Martínez. Le dije, estoy con una prediabetes. Tengo que salir al hospital de repente. ¿Él te creyó o empezó en algún momento a preguntarte a ir más allá? Te lo pregunto por si eventualmente a él le habían llegado rumores de un SIDA. ¿Él te decía, no, yo creo que tienes algo más? ¿O confió en tu testimonio de la prediabetes? No. Recuerdo que cuando le conté, él me dijo que su papá sufría una diabetes y que era controlable. Que no me preocupara. Eso fue en julio. Pero en agosto, cuando vino la enfermedad, y en septiembre, cuando vino el asado en el museo, el típico asado dieciochero, y me intoxico fuerte y caigo 10 días a la cama, en cama, 10 días de licencia, él me llamaba por teléfono ya gritándome, Dime la verdad, weón. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Dime la verdad, weón. Así, así me trataba. Un general de división, mi jefe, mi jefe directo. Yo era un profesional, civil, no tenía por qué estar soportando ese tipo de tratos. ¿Qué le iba a contar? ¿Qué le podía decir? No tenía el derecho ni siquiera a saberlo. ¿Tampoco la obligación? No, ninguna. Existe una ley que te protege, que es la 19.979, que te protege respecto a un VIH real o supuesto. Y el rumor corría. Yo lo sentía, soy artista. Percibo. Yo no, para seguir alimentando nuestra conversación y posteriormente retomar este relato que tú nos estás entregando, quiero, por favor, que preste atención a estas declaraciones del diputado Rutia, de la UDI, que ha estado envuelto en algunas polémicas que guardan relación con los homosexuales. Por favor, escuchémoslas y tú me dices qué te parece. De que los homosexuales no debían participar en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son garantes de nuestra soberanía. Y hasta el momento hemos tenido un ejército muy disuasivo, que gracias precisamente a eso, ganamos guerras en el pasado, gracias a eso, hoy día no corremos el riego de que no podamos ser invadidos por cualquier país vecino, por cualquier otro país. Y para mi gusto, los homosexuales no tienen esa callardía. Y eso es lo que he dicho y he planteado. A ver, nosotros en las Fuerzas Armadas necesitamos hombres bien hombrecitos y mujeres bien mujercitas. O sea, los más o menos aquí no funcionan. Discúlpame que les diga. Son las declaraciones del diputado Urrutia. ¿Representan, en base a lo que tú viviste dentro del ejército, el espíritu de las Fuerzas Armadas? Mira, yo estuve analizando los comentarios que andan dando vuelta por las redes sociales y yo te puedo garantizar que el ejército, con todos los años que estuve ahí, tiene más miedo de abrir el clóset que de permitir el ingreso de homosexuales al interior de la institución. Porque la institución está llena de homosexuales. Llena. Entonces, por eso yo creo que están como un poco preocupados de eso. Ahora, lo que dice Urrutia es homofobia pura. Pero es el sentir de la Fuerza Armada porque durante ocho años estuviste tranquilo. Nadie te dijo nada. Lo que me permite a mí inferir desde la lógica que podría eventualmente no ser ese del sentir de la Fuerza Armada. No, yo creo que, como te digo, yo escuché de malos tratos a homosexuales, pero en las filas. Yo era civil y los civiles deben ser un 20, 30% dentro de las Fuerzas Armadas y nos someten a lo mismo. O sea, el Instituto Geográfico Militar, el Hospital Militar, el Museo Militar. ¿Tú crees que ahí hay milicos? No hay militares. Son civiles y están dirigidos por militares, pero nos someten a todo bajo la misma norma. Ahora, como te digo, yo he escuchado maltratos a homosexuales en los cuarteles de los regimientos, de los funcionarios que hacen, o sea, de los chicos que hacen el servicio militar y todo eso. Pero no creo que sea el espíritu de la homofobia, no lo creo. Yo creo que las declaraciones de este diputado, que son muy udi, muy religiosas, muy católicas, ya están tirando para atrás, incluso dentro del ejército. ¿Tú crees que es factible la inclusión de homosexuales al ejército? ¿Tú crees a título personal que el ejército abre sus puertas a homosexuales? ¿O desea abrirlas? No, no sé si desea abrirlas públicamente. Como te digo, el ejército tiene homosexuales, ya hay. Es que es la vida de la gente, es vida privada. Es un tema que a mí, por lo menos, como te digo, yo todo el mundo, no, yo nunca he andado diciendo, oh, yo sé qué. Créeme que con mi diagnóstico, con mi despido, yo salí del clóset de, frente a mi familia. ¿Te das cuenta? O sea, era un rumor, y si es que era un rumor, era una realidad. Pero nunca fue un tema. Y lo llevaron, me llevaron a otra instancia. ¿Te parece que quizás, todos los que estamos abogando por una sociedad más inclusiva, ¿te parece que quizás el tema está mal planteado al decir, debe el ejército aceptar homosexuales? ¿Se produce una discriminación desde esa pregunta ya? Sí, sí. Yo creo que estamos creando una sociedad de derechos. Y sea cual sea tu condición y tu color, no hay que entrar a discutir, a definir homosexuales, heterosexual. Yo creo que aquí hay funcionarios. Yo soy mucho más hombre que todos los militares que a mí me trataron mal, porque hasta ahora no han dado la cara. Cuando se supo mi noticia el año pasado, en diciembre, los llamaron al Museo Militar y les preguntaron si estaban ahí y si podían dar declaraciones. Y todos, el coronel Retiro, Eduardo Abad y el general Alejandro Martínez Barrios, dijeron que estaban de vacaciones. Y era mentira porque estaban fondeados en su oficina, asustados, cagados de susto, porque estas cuestiones se habían dado a conocer. Y no se lo esperaban. No se lo esperaban. Quiero seguir alimentando nuestra conversación, nuestro debate en Mentiras Verdaderas. ¿Conoces a Sandra González? Sí, sí. Gran amiga. Sandra González es amiga tuya, trabajó contigo también y quiere aportar a nuestra conversación con las siguientes declaraciones. Y nunca yo vi que el tema de la condición homosexual de Jonathan, que no era algo oculto, digamos, pero tampoco era algo que importara, porque él hacía su trabajo independientemente de eso. O sea, se sabía, que todos sabían, pero no era un tema, digamos. Y me parece injusto porque creo que en todo orden de cosas y de trabajo debiera primar tu calidad profesional por sobre lo que tú haces en tu vida privada. Porque si fuera por eso hay muchas otras cosas que moralmente tampoco debieran ser aceptadas y debieran influir en tu trabajo. Para estas nuevas personas que llegaron al museo sí era un tema que Jonathan fuera más delicado, más sutil o abiertamente homosexual. Porque son personas que tienen una mentalidad muchísimo más estricta, digamos, en ese sentido, a mi parecer y con lo poco que los pude conocer. Sandra González trabajó contigo al interior del ejército, avala tu testimonio también. ¿Tú tienes testigos presenciales de algún tipo de discriminación? Sí, 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 tengo dos. Uno, una que no quiero mencionar, escuchó al general Martínez en el patio del museo, frente a algunos compañeros y algunos empleados militares, diciendo que en el edificio había el incendio y el terremoto. No eran casuales, que eso estaba pasando ahí porque ahí había un maricón y había que matarlo, había que sacarlo. Y eso se mejoraba trayendo un colorín. ¿Un colorín? Un colorín, claro. Son como cuentos de Condorito estas cuestiones, no sé, no puedo creer que un general de edición, lo vuelvo a repetir, tenga esa cultura. O sea, si... Disculpa cuando dices, disculpa la ignorancia, pero cuando dices un colorín es un código militar, se refiere a algún tipo de persona o a un pelirrojo. Un pelirrojo que tiene que haber dentro del cuartel o de la unidad para que se le vaya la mala vibra que trajo el maricón. Eso es. Entonces, me da risa, a mí me da risa, de verdad, y lo había escuchado antes. Pero cuando me lo confirmaron y cuando me dijeron que era el director del museo, el general este, que lo dijo delante de varios compañeros míos y que varios compañeros se sintieron como que está hablando este tipo, eso ya es fuerte. Esos compañeros que escucharon esa declaración de Martínez, ¿te la hicieron saber a ti? Sí, la tengo de testigo dentro de la demanda. Y el otro era el coronel Leonardo Pérez Álvarez, que estaba a cargo de la Jefatura de Patrimonio y Efectuación Fiscal de la que dependía el museo en el Comando de Bienestar. Y a él lo escucharon preguntando por mí, él es militar, un informado, hoy aún, que andaba preguntando por mí si es que yo era maricón. Y lo preguntó en finanzas. Y conmigo era como bien distante, no me daba mucho aprecio. Después, esos dos testimonios, ah, y a él lo escucharon diciendo de que a gente indeseable como yo había que matarlos, no, mandarlos a una isla y hacerlos desaparecer. ¿Te das cuenta? O sea, te estoy hablando de generales y coroneles con grado. ¿Qué estás ahí? No son personas ignorantes, son personas con grado. Bueno, cuando a mí me despidieron, me llamaron por teléfono, desde el Comando de Apoyo, un tal Eduardo Abad, que yo no conocía. Y me dejaron el recado nomás, que tenía que presentarme. Y yo lo llamé de vuelta para saber qué necesitaba. Y me dijo, ¿qué mierda te creís vos para llamar de esa forma? Ven y preséntate nomás. No se ha desubicado. Yo no lo conocía. Le corté el teléfono. Al otro día estuve allá. Me subieron al tercer piso del edificio del comando que está ahí en la Universidad Católica, Metro. Y entre cuatro militares, o sea, tres militares uniformados, y él me pone la hoja sobre la mesa, de golpe, y me dice, hasta aquí, usted trabaja hoy acá, firme acá. Fue operación. Yo miré el documento. Estaba tan cansado, estaba tan enfermo, estaba tan aburrido el estigamiento. Martínez me golpeaba la puerta de mi oficina con golpes fuertes, diciéndome, ¿qué estás ahí haciendo, güey? ¿Qué estás ahí haciendo? Muéstrame el computador. Entonces, cuando me veía, como estaba débil, me veía caminando por el edificio del museo, que es bastante antiguo y frío, y yo andaba muy abrigado, me gritaba, me decía, sácate esa ropa, güeyón, sácate esa ropa, sácate ese gorro, mierda, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Eso mismo lo sentí cuando me llamó Eduardo Abad y me dice, no me pregunté, güey, ven, ven nomás. Y cuando estuve ahí con él, me dijo, usted deja trabajar acá hoy día. Se le va a pagar el mes de arriendo, o sea, el mes de garantía, y va, se retira. Yorotan, antes de seguir con esta historia, quiero seguir abordando las distintas aristas de esta misma temática. Por lo mismo, tenemos un móvil con Juan González, ex presidente de la Corporación 11 de Septiembre. Don Juan, buenas noches, ¿cómo está usted? Don Juan, me gustaría preguntarle por su visión respecto a esta teoría, a esta invitación a homosexuales a formar parte de las líneas del Ejército. Oye, te doy las gracias, estamos en el aire, ¿no es cierto? Te doy las gracias por haberme invitado, tú sabes que a veces en tus programas no estoy de acuerdo contigo. Pero tengo que reconocer que Eduardo Fuentes te dejó la vara bien alta y la superaste. Está bien eso. Muchas gracias. Ahora quiero ir a algo, le quiero decir a Jonathan que no me gusta que se nombre tanto la palabra maricón. Yo no tengo ningún problema con los homosexuales, ni uno. Son seres humanos que ellos tienen una manera sexual que le dicen distinta, bueno, ya haya ellos. Por ejemplo, cuando a Ítalo pasa el agua, lo insultan en la calle, yo estoy a favor de, para proteger a Ítalo y no con el que lo está insultando. Ahora, el tema es el siguiente, y lo voy a decir así cortito, en las Fuerzas Armadas no. Las Fuerzas Armadas de una nación hay que cuidarlas. Y fíjate que yo me voy a ir un poquito más arriba, porque no se me ocurrió antes, porque si no yo quisiera haber tenido una encuesta de que cómo están las Fuerzas Armadas en los distintos países con respecto a las mujeres, con respecto al servicio militar voluntario y con respecto a los homosexuales. Don Juan, disculpe que lo interrumpa, pero hay algo que no me queda claro. Porque usted dice que no tiene ningún problema con los homosexuales, es más, los puede ayudar, los puede defender ante alguna discriminación en la calle. Pero, ¿por qué entonces sí tiene que haber una discriminación para ingresar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas? Bueno, eso es lo que te voy a, como te dijera, a plantear, lo que te voy a decir, ¿por qué no en las Fuerzas Armadas? Porque fíjate que me voy a ir a algo más grave y un poquito más arriba. Yo tengo miedo de que se esté debilitando a Occidente. Y no lo pude hacer, pero me gustaría saber cómo están las Fuerzas Armadas rusas, por ejemplo, las Fuerzas Armadas chinas, las Fuerzas Armadas de la terrible Corea del Norte, que es a todo lo que pasa ahí, con respecto a las mismas cosas que estamos conversando. Mujeres, voluntarios, no el servicio militar obligatorio, y homosexuales. Porque te voy a decir lo siguiente, a mí me dicen que en Estados Unidos ya hay homosexuales. Yo creo que en Estados Unidos, cuando gobiernan los demócratas, se debilita Estados Unidos, y es una gran pena. Me gustaría saber si esto de los homosexuales, de aceptarlo en el ejército de Estados Unidos, yo creo que tiene que haber llegado de los demócratas y no de los republicanos. Ahora, te voy a ir al hueso. Sí, pero antes de ir al hueso, hay una cuestión que no me queda clara. Las guerras, ante una eventualidad de que hay una guerra, no son como las de antes. Ya no se necesita al hombre fuerte, rudo. Muchas veces las guerras son hasta informáticas, son de planes, son de estrategia. Además, un monosexual puede tener igual o más fuerza que un heterosexual. Entonces, ¿cuál es el miedo, finalmente, de que estén dentro? Totalmente de acuerdo contigo. Pero te voy a decir lo siguiente. Nosotros tuvimos que aceptar que las mujeres entraran a nuestro servicio militar. Si en todos los ejércitos del mundo existen mujeres conformes, pero no me vas a decir tú que si aquí yo tengo una compañía de 120 hombres, todos hombres, y aquí tengo una compañía con un 30 o un 40% de mujeres, olvídate cuál de las dos compañías va a ser más fuerte. Ahora, yo creo que debilita al ejército. Esto es el servicio militar voluntario, no obligatorio. Cuando yo estoy delante de la tropa y el servicio militar es obligatorio, yo estoy con el mando mejor hecho. Porque de la otra manera, voluntario, ellos me están haciendo un favor a mí. Y te voy a decir de que nunca se cometieron injusticias en el ejército cuando uno que iba a ser soldado era el que mantenía el hogar, que era hijo de madre viuda, o que tenía los pies planos o alguna cosa. Eso no hacían el servicio militar. Pero dentro de la institución les dábamos la salida para que no fuera así. ¿Pero no le parece algo dicotómico el hecho de que cada vez esté bajando más el índice de personas que quieren ingresar a las Fuerzas Armadas y finalmente sean las mismas Fuerzas Armadas las que ponen algunos paraleles y no se pueden entonces? Ahora usted me dice que ahora están las mujeres, pero idealmente que no estuvieran, que tampoco lo vamos a usar. ¿Cómo qué paraleles le ponen? ¿Ah? ¿Cómo qué paraleles le ponen? Como por ejemplo el que está diciendo usted, que las mujeres no tienen las condiciones para estar dentro de las Fuerzas Armadas, que funcionan mejor los hombres. Sí, tienen las condiciones y lo hacen muy bien. Pero te quiero decir de que hay una encuesta en Estados Unidos que yo la leí con mucho interés, que dice de que esas Fuerzas Armadas, donde el número de mujeres es muy alto, esas Fuerzas Armadas se debilitan más que las otras. Ahora, yo no lo tengo, pero las Fuerzas Armadas peruanas tienen las mismas condiciones que nos están metiendo a nosotros, porque yo tengo miedo con los problemas que tenemos y con las grandes traiciones que está pasando con La Haya, con Bolivia, con Perú. Yo tengo miedo de que se esté debilitando el ejército nuestro. ¿Usted cree, Juan, que actualmente en el ejército...? No por los que están en servicio activo. ¿Usted cree actualmente...? Sino que muchas veces aquí yo he visto gente de gobierno, ¿no es cierto?, que por ejemplo entusiasman a Bolivia con la salida al mar. Eso es una cosa que nos está provocando un problema tremendo para el ejército. Don Juan, pero no me quiero desfiar del tema. Déjame terminarte esto nomás. ¿Tú crees que Bolivia se va a quedar tranquilo si le dan salida al mar? Mañana va a pedirte la pacada o va a pedir a...? Don Juan, ¿usted cree que actualmente en el ejército no hay homosexuales? Yo creo que pueden haber homosexuales, pero te digo lo siguiente. No tengo yo por qué saber si son homosexuales o no son homosexuales. Entonces, ¿por qué prohibirle la entrada a los homosexuales? Yo creo que aquí, por la presión que hay... Entonces, si no hay por qué saber, ¿por qué entonces prohibirle el ingreso a los homosexuales? No, pues, es que si no se sabe no se le puede prohibir. O sea, el problema es que... Ahora... El problema es que lo digan, entonces. Yo creo que un ciudadano cuando llega a presentarse para hacer el servicio militar, que ojalá que fuera obligatorio otra vez, porque qué lindo que es tener la obligación de servir a la patria, de tener el año básico, el año básico del servicio militar. Oye, y yo pienso de que tú no tienes por qué... Yo creo que se va a optar por eso, de no preguntar mejor. Porque le están imponiendo algo que si había un instructivo, fíjate, que consistía en que se tratara de evitar los homosexuales. Oye, yo te digo lo siguiente. Que me perdone Jonathan, porque yo me saqué una foto con él, nos saludamos, tuvimos una relación muy buena, ¿me entiendes? Pero yo te digo una cosa. El sexo se estimula muchas veces con lo que se ve. Entonces va a ser un problema, ¿no es cierto?, cuando se diga en la noche, en la cuadra, apagar las luces. Puede pasar cualquier cosa después, pollo. Juan, quiero conocer también la impresión de Jonathan, para que abramos el debate también. Ya, dale, Jonathan. Que no sé, se tocaron tantos temas, habló de tantas cosas. Me quedé pegado con lo del mar de Bolivia, más que del tema homosexual. Yo creo en una Latinoamérica unida, ¿ya?, por una sociedad de derechos. Pero no, me quiero desviar al tema del conflicto con Bolivia, que es otra conversación, es otro debate. Estamos hablando de la inclusión homosexual. Pero, yo creo que, como te dije al comienzo, homosexuales dentro del ejército hay, ¿ya? En Estados Unidos se aplicó la política del don't talk, don't ask, y no preguntes, no dudes, o sea, no digas, no preguntes, que en otras palabras chilenas sería como, ¿qué te importa? Si eres homosexual o no, si estás en condiciones o no, existirán otro tipo de herramientas para medir eso. No tu sexualidad ni tu interés. No creo, la verdad, que le haga bien al ejército o a las fuerzas armadas entrar a discutir en el tema. Yo creo que lo que tiene que ver es una cuestión de una solución de mayor calibre, una discusión de mayor calidad que del homosexual ordinario que se está bañando en la ducha. Yo creo que va más allá. Don Juan, así como dijo usted hace un rato, como para ir al hueso, la inclusión de homosexuales al ejército, ¿cómo debilitaría a las fuerzas armadas? Mira, las debilitaría, primero que nada, el mando se dificulta por algo, y que yo ya lo he escuchado ya. Si un homosexual, por ejemplo, comete una falta y es sancionado por el oficial, lo primero que va a decir es que están discriminando con él, que nos lo están sancionando por la falta, porque ese es un argumento que ya lo he escuchado. No, ¿me entiendes? A mí no me están sancionando, están discriminándome porque soy homosexual. Entonces, ya existe, ¿me entiendes tú?, un debilitamiento en cambio a que hoy día el concripto, poco menos que no puede pasar a reclamar por conducto regular, como se debería hacer, sino que hay unos buzones donde cualquier concripto puede hacer un reclamo anónimo. Eso no puede estar dentro... Que me perdonen los que están en servicio activo que lo digan de esta forma, porque esa es una forma en que se puede levantar calumnia, que pueden haber un montón de cosas. ¿Cómo van a poner una carta sin firma ahí? Eso es, como te dijera, protegiendo una cosa solapada. Y hay muchas otras cosas, ¿me entiendes? ¿Usted cree que desde el punto de vista operativo... Jan, dime. ¿Usted cree que desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista estrictamente militar, los homosexuales, van, lo voy a decir en palabras súper simples, van más psicológicamente complejos a una situación de guerra que un heterosexual? No, yo creo que puede haber homosexuales que pueden ser tremendamente valientes y que pueden ser tremendamente heroicos, eso no te lo niego yo. Si el problema está cuando pasamos a las luchas, ¿me entiendes? Yo creo que entonces tendríamos que tener cuadras para las mujeres, tenemos cuadras para los hombres y que tendríamos que tener cuadras para los homosexuales. Porque yo estoy de acuerdo, como me decían el otro día, de que en el apuro de levantarse, de pasar a la ducha, de bajar abajo, de chotar y todo eso, pero después le queda el recuerdo al homosexual. Y entonces se está estimulando. Entonces podemos tener cualquier cantidad. Ahora después también, y que se escuche esto bien claro, también pueden haber dentro del contingente, gente de esta que no tiene, digamos, como te dijera, bien desarrollado el amor espiritual, como para poder aceptar todas estas cosas que están dentro de los seres humanos y de la vida. Y que a lo mejor le van a hacer la vida imposible a un homosexual, como Jonathan estaba diciendo, que lo estaban tratando de maricón, si eres maricón, si eres esto. Eso es un sufrimiento para el ser humano que está ahí. Entonces yo preferiría que por ahora, ¿me entiendes? No. ¿Y por qué? Porque todo esto tiene que ir evolucionando. Recién ahora se está tratando el problema de los homosexuales en una forma abierta y conversada, como no se hacía nunca. Y eso a lo mejor es bueno. ¿Me entiendes tú que se trate? Entonces tenemos que irnos de a poco adaptando a estas cosas para que no sucedan después adentro cosas que pueden ser peores. Acuérdate de que unos desalmados el otro día mataron a un homosexual, la ley Samudio, creo que es, si no estoy equivocado. Sí. Bueno, ¿y por qué adentro de repente nos puede pasar una cosa así? ¿Para qué vamos a estar corriendo riesgo? Pero la gracia, don Juan, es cambiar a los que piensan así más que dejarlos entonces para que nos anden molestando. No, porque yo creo que la gran mayoría hoy día todavía no está mentalmente capacitada para esto. Quiero preguntarle a Jonathan sobre la situación puntual. Yo sé que puede parecer pedestre o frígola a estas alturas, pero es importante tocar el tema porque mucha gente se puede sentir identificada, como piensa don Juan. ¿Qué es lo que pasa finalmente con un homosexual en las duchas de la Fuerza de Armas? No sé, porque yo nunca he visto un milico bañándose en las duchas. Ahora, buen punto, buen punto. Yo me di cuenta que yo era homosexual cuando tenía 16 años. Yo estudié en el Instituto Nacional, solo hombres. Soy el menor de tres hermanos. Somos cuatro, pero una mujer. Era el regalón de mi papá. Mis compañeros se bañaban y yo me bañaba con ellos. Desde séptimo básico a cuarto medio me bañé con ellos y nunca tuve una erección ni miré a ninguno de mis compañeros porque no tenía comunicación con ninguno de ellos en ese nivel. Pero todos los homosexuales no son iguales. Bueno, pero estoy contando de mi experiencia. Ah, tu experiencia, eso sí. Claro, y por otro lado, como te digo, yo trabajé en la escuela militar haciendo el museo de la escuela militar. Y vi muchos chicos, muchos estudiantes, pero no anduve persiguiendo a ninguno. Jamás me fui a meter al baño ni a la ducha, ni para ver cómo se bañaban, ni sé dónde estaban las duchas de ahí. No era mi trabajo. Ahora, si hay algún malintencionado... Pero eso puede ser homosexual. Eso es homosexual, que puede ser una cuartida de mapos. Quería llegar a eso. ¿Qué pasó con la teniente Vera? ¿Te acuerdas? ¿Con la teniente cuánto? La teniente Vera, la del cuartel del... la que le sacaron la foto del computador. Ah, ya. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Quién cometió ese crimen? ¿Un homosexual? ¡Fueran heterosexuales! ¿Me entiendes? Entonces, insisto, estamos en una sociedad de derechos. ¿Ya? Yo probablemente soy más discreto. Muchos amigos míos... Tengo muchos amigos heterosexuales que se han desnudado frente a mí cuando hemos sacado fotografías, porque además soy fotógrafo. Pero tengo tanta... Me tienen tanta confianza porque soy una persona de respeto. Y sé que hay gente que es respetuosa. Si hay alguien... Alguien ahí... Bueno, habrá algún test psicológico antes de ingresar que... Homosexuales heterosexuales... Don Juan. Fíjate que yo te quiero ir a algo que a mí me tiene bien preocupado, fíjate. Te digo que quisiera saber cómo, con respecto a este mismo tema, están las Fuerzas Armadas Rusas, China y las de Corea del Norte. Te voy a decir por qué. Porque yo noto que Estados Unidos está perdiendo supremacía. ¿Qué pasaría en el mundo si acaso Rusia o China tuviera el poder económico y el poder bélico que tiene Estados Unidos? Don Juan, pero lo que pasa es que... ¿Cómo estaría en el mundo? No, es que estas cositas que estamos... Es que no logro entender cómo lo relaciona con la inclusión homosexual. No, pero es que... Es que el meter homosexuales al ejército, si yo soy un convencido que lo va a debilitar... Mira, si había que debilitar el ejército alemán, ¿qué es lo que hicieron? Homosexuales, el otro día criticaban de que el general Pinochet había dicho en el Club de la Unión de que ahora el ejército alemán, ¿no es cierto?, que era un ejército prusiano, que nosotros tenemos la misma disciplina, ¿no es cierto?, y tenemos el mismo paso regular y todas esas cosas, con una disciplina pero maravillosa que tenía y la prueba está... ¿Los homosexuales no pueden hacer el paso regular? ¿No pueden disparar una metalleta? ¿No pueden estar en la inteligencia de la Fuerza Armada? Yo no te estoy diciendo de que el ejército se debilite con los homosexuales porque no pueden hacer esas cosas. Es por lo otro, porque el mando... Ya te dije, ¿tú crees que no van a sacar el pretexto de que se están discriminando con ellos y que no se va a producir un... ¿A qué vamos a crearnos problemas cuando podemos tener muchos hombres que entren a hacer el servicio militar? Y sobre todo, te digo una cosa, aquí en Chile, yo encuentro que pueden venir momentos muy difíciles con Perú y con Bolivia. Y me molesta lo que pasó en La Haya con Perú, porque ahí había que aplicar un trapetita del señor Covarrubia una carta que escribió en el Mercurio y que tiene toda la razón. Ese fallo se debería haber considerado nulo con la pulsa petita. Quiero ordenar la conversación porque si nos vamos a otros temas se desordena. Jonathan, quiero preguntar... A ese tema tan importante, Jonathan, que yo no tengo oportunidad de tocarlo y me gusta tocarlo. Tratamos de tocarlo todos acá en nuestro programa en el Mentiras Verdaderas, pero en este momento estamos hablando sobre la inclusión homosexual y me gustaría remitirme a ese concepto. échale nomás. Jonathan, ¿tú crees que se debilitan las fuerzas armadas desde el punto de vista jerárquico porque hay homosexuales y algunos de ellos podrían decir porque usted me está discriminando con esta orden? No, no lo creo. Como te digo, no es tema. De verdad que para mí no es tema. Aunque me lo digan, aunque... Mira, yo tengo un amigo con el que es homosexual que hablamos si se... si se legaliza el matrimonio homosexual ¿tú te casarías conmigo y los dos nos miramos y nos decimos ni siquiera pensaría en casarme siendo heterosexual? O sea, no me interesa si legalizan el matrimonio homosexual que lo legalicen y que el que quiera que se case. Pero a mí no me interesa casarme. No hay por qué radicalizarlo. Don Juan, quiero agradecer su presencia en nuestro Mentiras Verderas. ¿Jan Filip se te está declarando? No, lo decía en tono genérico. Don Juan, que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por estar en nuestro Mentiras Verderas. Gracias a ti por invitarme. Chao. Chao, chao. Don Juan González, ¿sabes qué me pasa, Jonathan? Que considero que los chilenos tenemos una doble careta en muchas cuestiones y también las tenemos en lo que guarda relación con los homosexuales. Sentimos que vamos avanzando, que va cada vez más gente a la marcha, pero lamentablemente tenemos que informar los periodistas y quienes trabajaban en comunicación continuamente sobre golpizas que guardan relación directamente con una discriminación homosexual, sobre la postergación de todos los proyectos de ley que guardan relación con esto. ¿Qué es lo que significa ser homosexual en Chile hoy 2014? ¿Estamos tan avanzados como nos dicen? O efectivamente este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo se dan día a día y estamos constantemente dentro de un plano laboral, dentro de un plano social, haciendo la distinción entre un homosexual y un hetero. Mira, yo creo que sí. Sí hay una diferencia. Yo escribí un libro después de todos estos años. hay una diferencia pero no hay avances generacionales. El libro se trata de mi diagnóstico de vivir con el VIH, de ser despedido y de estar cesante. Dentro de esa cesantía encontré documentos que empecé a buscar trabajos anteriores detrás de mi currículum para presentar y llegué a un baúl donde encontré libros, agendas donde yo escribía todo lo que me pasaba cuando estaba en el colegio. Yo en esa época me enamoré de un compañero. Ese compañero era hijo de un carabinero y el papá empezó una persecución contra él y contra mí hace 20 años, más de 20 años. yo sufrí mucho por eso y él también. No supe más de él. No tengo idea qué habrá pasado. No pasó nada más que una cosa atractiva. No pasó nada. Pero yo asumí mi vida como yo la veía que iba a ser. ¿Qué pasó contigo cuando, como se dice vulgarmente, saliste del clóset cuando lo contaste? Es que yo no, fue muy paulatino. Lo terrible fue con mi mamá porque mi vieja, mi vieja envidó hace unos seis años y ella era, se quedó sola. Tiene, viene, vive con mi hermana, mis sobrinos y y ella ha sido el pilar de todo esto para mí porque ella sabía el hijo que tenía pero fue terrible para ella verlo perder su auto, su carrera, su sueldo, invitarme a su casa a almorzar cuando yo le podía haber hecho eso a ella, ella me me apoya en todo. Mis amigos son increíbles, todos, los de la universidad, los del colegio, los del trabajo. curiosamente el tema del VIH cuando se lo he contado a gente de mi edad y mayores que yo se mueren, se aterrorizan, ya me ven muerto. Pero los más jóvenes de 18 o 20 años cuando escuchan esta historia no les provoca pánico. Yo veo ahí una evolución una evolución tremenda porque cuando la gente mayor se entera de que tengo VIH porque no tengo SIDA, tengo VIH, soy portador del VIH, ahí se produce un pánico terrible, pero la gente joven no. Yo creo que en ese tema podríamos hablar de algún paralelo de la discriminación y del tema del SIDA porque ahí estoy viviendo una evolución pero ahora respecto al tema del homosexualismo lo he escuchado muchas veces. Mucha gente a mí me ha dicho o sea, mucha gente ha comentado ahora dicen era, no dicen era maricón. lo que están diciendo es gánala, gana gana esta guerra hija, ansió, ansió dos años de angustia que no me merecía. Yo tuve jefe muy bueno en el museo. El general Carter, el coronel Bayer, el general Arancidia, el coronel Márquez, gente que me valoró mucho hasta que llegó a esta gente. ¿Qué fue lo que perdiste, Jonathan? Yo tenía... Tuve que cambiarme de departamento, vendí cosas, vendí mi auto, vendí una cámara fotográfica, me quedé sin previsión, me pasé a El Salvador, al hospital de El Salvador, yo me atendí en la Universidad de Chile. Eso fue una sábado hoy día. Indigente, gracias al auge, tengo el tratamiento gratis en El Salvador. Y debo decirlo, y lo digo sin ningún... Con mucho agradecimiento, el hospital de El Salvador realmente es un hospital muy bueno. Antes gasté mucha plata en ISAPRE, en AFP y todo eso. Yo le digo un mensaje a la gente, sálganse de la AFP, metan plata en FUNASA, los servicios públicos necesitan ayuda. A mí por el auge me atienden bien. Tengo el tratamiento que quiero, el mismo por el que estaría pagando 40, 50 mil pesos mensuales en ISAPRE y acá es gratis. Y los fondos del Estado tienen que verse reforzados, no con un negocio. Eso es lo que tú has perdido desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico. Lo que ha pasado contigo desde el punto de vista emocional, ¿qué es lo que has perdido ahí? La sonrisa. Yo no... En Facebook tengo muchos amigos y todo el mundo se saca fotos y cosas así yo le saco fotos de la comida que cocinamos que cocinamos en la casa tengo un gato que adoro le saco fotos a él yo perdí la sonrisa ahora lo menciono no debiera mencionarlo pero lo quiero decir he llegado a pensar en el suicidio para terminar con todo esto ¿para terminar con qué, Jonathan? con la angustia de no tener seguridad de no saber a dónde voy el tratamiento me tiene bien no tengo trabajo estoy proyectándome afortunadamente soy diseñador soy una persona creativa que está tratando de rehacer el mundo no quería decirlo pero lo dije porque porque creo que cuando uno lo dice es cuando no lo hace eso del suicidio no lo voy a hacer yo voy a dar la lucha hasta el final esto yo lo tengo que ganar lo voy a ganar y lo voy a ganar con la ayuda de Dios con el apoyo de mi mamá de mis amigos y que esta gente de la cara porque yo escuché a Fuente Alba Fuente Alba diciendo que el comandante jefe pidiendo perdón si había ofendido a alguien y yo dentro de ese periodo después de esas declaraciones yo me acerqué al ejército pidiendo mi recontratación y un año después me dieron la espalda no asumieron nada yo tenía todas las pruebas para demandar tengo muchas pruebas muchas el diagnóstico testigo documentos después de mi despido se contrató un chico en mi puesto tengo muchas pruebas como para demostrar que mi trabajo me dio calificaciones que estaba buena la última tengo muchas pruebas para demostrar de que yo ahí tenía una trayectoria y hoy día estoy cesante porque no encuentro trabajo en otro museo militar yo estoy especializado en esa área te fijas entonces es muy difícil son 10 años de carrera son 10 años de carrera aprendí como manejar una máquina que en otra parte no existe y como te digo los militares que llegaron al museo a trabajar no sabía nada nada de arte nada de cultura nada de museo nada de cero contacto no sé en qué está hoy día el museo sé que Abad todavía está trabajando ahí de verdad Martínez lo cambiaron Pérez se cambió de unidad ya no está en el geográfico ese es un sueño ¿qué cosa? volver a trabajar a un museo militar es un objetivo es una meta en esta batalla que tú has mencionado esta batalla que tienes que ganar ¿tiene una patita ahí? la tenía la tenía tenía la intención de volver yo me acerqué como te digo al hablar con escribimos una carta con la concejala Carola Rivero del Partido Socialista escribimos una carta al ministro alemán el año 2012 que no recibimos respuesta y escribimos la misma al comandante jefe del general Fuente Alba él nos respondió mediante su secretario y nos dirigió con el general de personal Kurt Bitt Sánchez que trabaja en el Estado Mayor él nos atendió a los dos con su abogado tuvimos una reunión y les presentamos todos los antecedentes de este caso de mi situación de salud y todo eso y de la discriminación y el tipo de actitud que hubo pero eso fue a raíz de la declaración de Fuente Alba que él decía que le pedía disculpas a cualquier ciudadano que se hubiera sentido ofendido por el papel que se filtró en la zona norte el año 2012 del cabo que se hizo llamar Cristian y por eso nos presentábamos yo tenía la esperanza de volver a mi trabajo pero hoy me doy cuenta que después que me respondieron ellos finalmente después de ocho meses me llegó una carta diciéndome que ellos no podían hacer nada por mi recontratación porque yo pertenecía a un sistema de salud distinto al del ejército o sea que respuesta más pelotuza podrían haberme dado no tiene nada que ver con una recontratación si yo siempre tuve un sistema de salud distinto al de Capredena yo tenía ISAPRE hoy día como te digo estoy en FONASA pero yo no estaba pidiendo salud yo estaba pidiendo mi recontratación y como veo que el ejército desde el mismo directo comandante jefe Fuente Alba para abajo no tuvieron reacción alguna tenían que demandar hoy día estoy pidiendo una indemnización por 300 millones de pesos tengo las pruebas yo sé que las voy a ganar judicialmente ¿en qué se encuentra tu caso? está en hoy día hablé con mi abogado Rafael Toro compañero de colegio gran amigo y estamos en las opciones en las dilatorias no me acuerdo como se llama opciones dilatorias pero ya estableciste la demanda si hasta la demanda se presentó en octubre y en bueno se presentó en octubre empezó el trámite del proceso y estamos en la en las cosas dilatorias estas que te digo que tiene que responder el fisco y después nos tiramos con el ejército ya estamos demandando yo ya no puedo en algún momento me llamó Rolando Jiménez para decirme que nos presentáramos a hablar con el comandante Fuentealba pero yo ya no podía hacer eso porque yo ya había demandado entonces yo ya pasé esa etapa de la esperanza de volver a trabajar al museo yo amaba ese edificio lo vi lo vi quemado no trabajaba ahí y lo vi destruido cuando se cayó mi oficina se hizo mierda se cayó entera no creo mira yo creo que no hay diseñador en Chile que tenga más conocimiento de que no no hay militar en Chile que tenga más conocimiento que yo de lo que es el ejército porque conozco su patrimonio que pertenece al estado no al ejército ¿qué te apoyas ahora Jonathan voy a ocupar la misma palabra que tú usaste la batalla ¿cuál es tu soporte? mi plata día a día tu apoyo emocional mis amigos mis compañeros de colegio cuando se supo la noticia hicieron una vaca grande y juntaron plata me han salido pitutos y mi mamá ahora y las 700 lucas que me pagó TVN por un programa que transmitieron a las 1 y media de la mañana que no vio nadie pero las necesitaba y que me pidieron exclusividad y que no hicieron más declaración en ninguna parte entonces ahí había algo raro pero he tenido tengo algunos proyectos propios como te digo soy diseñador tengo que crear mi mundo lo puedo hacer ¿te sientes tú que va a pasar Jonathan en el corto plazo con este tema en específico que estamos tocando esta noche de mentiras verdaderas con los homosexuales en el ejército con la discriminación en general si se sigue tratando así de frente con el término homosexual no vamos a avanzar mucho porque hay una derecha y una religión católica y evangélica muy moralista que socialmente empuja este tipo de fobias no se va a avanzar si se trata así me gusta mucho el concepto que se usó en Estados Unidos como te digo no te metas no es tema en mi vida nunca fue tema Jonathan quiero agradecer tu testimonio entregarte toda la fuerza y toda la energía que me imagino también todos nuestros televidentes están enviando en este momento en tu conversación en tu testimonio también que es muy duro por momentos pero muy optimista por otros es una batalla que tienes que ganar sin duda alguna me refiero a la batalla principalmente con el VIH y la otra batalla que guarda relación con la laboral también tienes que ganarla creo que una ayuda a la otra sin duda alguna muchas gracias por haber venido aquí a nuestros Mentiras Verdaderas gracias a ti mira yo quería darle un agradecimiento a la fundación Iguales a su presidente Luis Larraín que me están ayudando hoy me están aportando harto Acción Gay que me ayudaron con el tema del VIH cuando me me diagnosticaron al hospital del Salvador como dije antes que realmente me han tratado muy bien y a mis compañeros y amigos que tengo cerca y que están pendientes de mí muchas gracias por tu testimonio valiente en nuestro Mentiras Verdaderas donde siempre intentamos tocar diversos temas con mucho respeto muchas gracias que estés muy bien nos vamos a ir a una pausa comercial pero al regreso tendremos a Jorge Chino Navarrete en nuestro Mentiras Verdaderas hablando de lo que nunca ha hablado valga la redundancia en televisión pausa y seguimos estamos de vuelta haciendo Mentiras Verdaderas en esta noche de martes y como les dije antes de irnos a la pausa comercial llega el momento de saludar a Jorge Chino Navarrete Chino Navarrete es un gusto tenerte acá un placer estar en tu programa más que me he transformado y no vaya a resultar como una frase cliché o no vaya a resultar como una soba de lomo pero me he transformado en un admirador tuyo porque he estado mirando que los pocos programas que existen de una conversación grata una conversación estética ayudan mucho veía el espacio anterior como cada ser humano tiene su propio proceso tiene sus propios caminos sus propios túneles y como esa referencia le van sirviendo a otros seres humanos para no caerse en estos hoyitos y no pasar por los mismos problemas o poderlos sortear de mejor manera así que tu conversación que vemos diariamente nosotros los televidentes en casa la agradecemos mucho y vaya que aprendemos de lo que tú nos entregas noche a noche gracias Chino muchas gracias lo hacemos con cariño y con respeto con mucho cariño oye Chino resiliencia quizás es la palabra transversal en tu historia que se ocupa mucho en la psicología de hoy tú eres psicólogo así que puedes entenderla bastamente en todo su significado pero en palabras simples básicamente poder salir de los problemas mirar desde otra óptica ganarle la vida yo sé que no son las palabras la nomenclatura de la psicología pero apunta a eso y yo creo que hoy tú estás haciendo charlas motivacionales que manifiestan esa resiliencia pero quizás la primera gran charla motivacional y lo más difícil que tuviste que hacer desde la perspectiva del humor pasó en 1973 también claro mira la resiliencia es una palabra nueva es una palabra que la psicología le ha pedido prestada a la a la metalurgia y está muy cercana a lo que tú dices o sea la diferencia de superar una crisis que es lo que creemos que es resiliencia es salir fortalecido de la crisis es arrastrar de esa crisis un aprendizaje claro que te haga y te configure de una nueva manera te resignifique tu proceso para dejarte en mejor posición para dar el otro paso entonces es interesante lo que pasa y yo creo que bueno la vida ha sido tremendamente generosa conmigo a pesar de que tengo situaciones límites por las cuales he atravesado pero me ha enseñado a vivir me ha enseñado a conocer mi proceso a abonarme con mi proceso del cual renegué y del cual de repente sigo renegando porque de repente me la gana mi inconsciente todavía yo no soy un tipo perfecto estoy siempre en etapa de superación pero pero si estoy más despierto que antes y eso me hace estar contento por los aprendizajes que la vida me va a dar Chino ¿qué pasó contigo el 11 de septiembre de 1973? ¿cómo afectó eso tu vida? quiero llegar también a otra perspectiva de la resiliencia y del humor a través de esta pregunta bueno la verdad las cosas que yo era estudiante de filosofía de la Universidad de Chile pero tengo que decirte que la pregunta te la voy a responder desde el contexto en el cual vivo hoy día fue una etapa dura difícil pero mirada con las ganancias que pudo haber tenido el haber estado las ganancias que tuve espiritualmente el sustento que me pueda haber dado el haber cruzado por túneles tan difíciles tan oscuros por haber pasado por valles de sombra de oscuridad en aquella época no es cierto me fortaleció en alguna medida tarde o temprano si si no te hubiese sentado aquí frente a ti en este instante querría decir que me hubiesen vencido y no la verdad las cosas que yo el 11 de septiembre del año 1973 a las 2 de la tarde yo iba rumbo al estadio al estadio play ancha en ese tiempo hoy día el IEF y no va iba rumbo desde la escuela de submarinos donde había sido llevado después de haber sido detenido en la casa de un gran amigo que admiro que quiero mucho Iván Torres un colega del banco que me enseñaba a abrir cuentas de ahorro en el banco del estado porque yo era funcionario del banco del estado y además era estudiante de filosofía de la universidad de Chile en Valparaíso tú fuiste detenido y te llevaron a Pizagua Chino ¿qué pasó contigo también desde esa misma óptica psicológica que estamos conversando? bueno yo creo que eso tiene un costo un costo alto se paga una cuenta bastante fuerte pero más temprano que tarde si la vida te golpea fuerte tiendes a despertar el ser humano tiende a a remover su su existencia y y entiende qué debe hacer o sea la solución generalmente está en uno a pesar de que de repente los dolores son tan grandes los sufrimientos son tan tan fuertes que te dejan exhausto y permaneces en el suelo por mucho tiempo ¿qué viviste todavía en Pizagua Chino? bueno la verdad las cosas que el 11 de septiembre yo fui llevado por una situación que te podría decir casual porque estábamos en la casa de este colega y y algún vecino según entendemos denunció de que ahí podía haber gente de izquierda y fuimos llevados yo me había quedado por una suerte de de casualidad en la casa de mi amigo en la cual me quedaba y quiero hacerlo dejarlo muy claro en la cual me quedaba muy seguido porque yo estaba un poquito huérfano de amor estaba un poquito huérfano de en ese tiempo soltero y todo y encontré la casa familiar del hogar el hogar el calor de hogar que me dio este amigo y pasaba ahí en su casa y ese día me fui a quedar allá porque como estaba la situación difícil la familia de mi amigo se había ido a Casa Blanca y yo me quedé esa noche ahí y al otro día dije sentimos que tocaban marchas y le dije a mi amigo vamos a defender nuestro bastión de trabajo que es el Banco del Estado así que bajamos por los cerros de Carampangui bajamos como quienes íbamos con todo el ideal de recuperar el banco para seguir trabajando llegamos hasta la Plaza Aduana estaba lleno de tanquetas había soldados y le dije compadre ¿por qué no arrancamos mejor? porque el soldado que arranca sirve para otra guerra y nos devolvimos y nos fuimos a su casa y en su casa preparamos unas menestras que pasamos a comprar y resulta que estando ahí están los calligrafías de Valparaíso esta maravilla que es el puerto te permite ver los patios hacia arriba de las casas y hacia abajo entonces cuando yo me asomo por la ventana con ciertos grados de miedo de temor ya porque se había iniciado el toque de queda veo que están entrando los marinos a las casas y yo tuve la intuición de que iban a llegar los marinos a la casa de mi amigo a buscar y rompieron siempre digo una cantidad más o menos de 18 marinos con las caras pintadas entraron empezaron a revisar nos sacaron malos en la nuca y de la avenida Playa Ancha con Gran Bretaña nos llevaron por el paseo 21 de mayo nos llevaron a la escuela de submarinos manos en la nuca veíamos como se asomaba la gente por las por las ventanas y llegamos a la escuela de submarinos nos suben a unos pegazos después de interrogarnos y nos llevan al estadio de Valparaíso en el estadio Playa Ancha llegamos a la cancha y fuimos tendidos en la cancha no sé por qué situación nos sacaron de la cancha y nos llevaron a los camarines llegaba mucha gente empezó a sentirse ya el miedo se cuchuchaba y se escuchaban voces de que íbamos a ser llevados al regimiento Maip mientras tanto mi amigo que estaba al lado mío tan nervioso como yo tomó del vestón un vestón gris que andaba trayendo yo me había puesto un vestón azul que andaba y metió la mano acá en su vestón y sacó un papel que decía campaña de finanzas partido comunista y resulta que él me pedía siempre la colaboración entonces yo aparecía como el primer colaborador entonces Jorge Navarrete tiene escudo entonces él trató de llevar este papel que en el cual avalaba que había una campaña de finanzas y trató de botarla en el baño no pudo para no meter bulla con estas caderas antiguas que tenían los estanques arriba y la escondió tras el cañón pero los baños tenían unas aberturas grandes así que cuando él salió había un marino que estaba mirando lo que él hacía sacó el papel lo llevó a donde el capitán y luego ya me estaban llamando a mí para preguntarme si yo pertenecía al partido comunista la verdad que yo traté de decir la verdad o sea dije que pertenecía al partido radical claro que ahí me achiqueé un poquito porque dije que era simpatizante nomás del partido radical y yo la verdad que era militante del partido radical y pertenecía al comité de unidad popular del banco y estábamos bueno estaban las fuerzas muy polarizadas en ese momento estaban muy polarizadas bueno no le pude dar ninguna explicación certera al caballero que me estaba interrogando que me imagino que debe haber sido un capitán de marina y me tuve que quedar ahí nomás mientras otros salían mientras sacaban a otros yo me fui quedando y me fui quedando con mi amigo tipo siete de la tarde nos sacan y nos tiran a unos camiones y nos ponen en 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 capas nos van poniendo en capas de acuá cuatro capas la verdad es que sentí mucho terror ahí me sentí que el miedo me hacía su prisionero más que nada el miedo era el que el que me tomó prisionero en ese momento y como no tenía una pastilla para los nervios no tenía a qué recurrir recurrí a la mano de mi amigo la mano de mi amigo me ayudó como una pastilla para los nervios me sentí más relajado más reconfortado con la mano y haciendo la fuerza común entre los dos es la mejor manera que tuve de entender lo que es la fuerza sinérgica entender que somos mucho más que juntos somos mucho más que separados los seres humanos por eso mi historia tiene en cada hito tiene una enseñanza tremendamente potente me fui de la mano de mi amigo y no íbamos al regimiento Maipo sino que nos llevaban al muelle llegamos al muelle de Valparaíso y en el muelle se sentían cosas que caían al agua y se sentían quejidos de las personas cuando yo fui tendido a la orilla del muelle percibí de que las cosas que caían al agua eran los bolsos que llevaba la gente los obreros la gente que iba los universitarios los bolsos caían al agua y con la bayoneta eran tocadas las costillas de los de los prisioneros y y se sentía un quejido de ahí entramos a nos paran y quedamos frente a dos barcos tremendos dos barcos inmensos de carga uno se llamaba el Maipo y el otro se llamaba el Leu o sea la confusión que habíamos tenido nosotros era que no íbamos al regimiento Maipo sino que íbamos a un barco que se llamaba el Maipo y subimos al Maipo llegamos a la cubierta antes de eso Chino en el muelle a raíz de lo que pasaba con los bolsos que tú describes y todo pensaste en algún momento que el destino era que los lanzaran al mar exactamente yo tuve dos impresiones de que íbamos a ser lanzados al mar una impresión fue cuando estuvimos ahí a la orilla del muelle y otra fue bueno llegamos aquí sucede otra cosa con la sinergia que es muy muy fantástica porque yo iba no te puedo a lo mejor describir el miedo y créame señora créame señor que está en su casa no estoy haciendo un juicio de valor de lo que pasó en ese momento a pesar de que tengo muy claro mi posición frente a los sucesos pero respeto también su manera de pensar y creo que todos somos universos aparte y si no respetamos cada universo no vamos a lograr dar el paso cuántico que necesita dar la humanidad en este momento por lo tanto no estoy haciendo juicios de valor sino que estoy contando la experiencia que me tocó vivir a mí y si de algo le sirve a lo mejor a usted le va a servir yo lo trato de exceptuar de rencores y de odiosidades voy a tratar de poner el mayor amor posible para contarle entonces quedo en la bodega quedo en la cubierta del barco me bajan al entrepuente las bodegas del barco son son espacios de fierro con algunos maderas que estivan la mercadería en los lados hay un entrepuente que es como un balcón y abajo hasta la bodega bajé y cuando iba bajando empecé a sentir un contento empecé a sentir un grado de felicidad y cierto grado de heroísmo ¿por qué? porque cuando voy bajando me doy cuenta que están llenos de prisioneros entonces como que el miedo se diluye en esta totalidad pero se diluye chino porque sentiste que podía pasar a ser un prisionero político y no un asesinado claro exactamente tiene una una pregunta muy atingente porque lo que yo siento en ese momento que paso a ser una masa como heroica es como que no voy a morir porque no podrían tendrían que matarnos a todos en ese momento entonces comienza esta suerte de contento nos empezamos a encontrar con gente conocida empecé a saludar gente nos abrazábamos habían compañeros de universidad pero empezaron los problemas dos tipos de problemas el primero que empezaron a pasar las horas y no teníamos baño en la bodega de un barco no hay baño por lo tanto ¿qué hacemos? y sobre todo se agilizan los procesos biológicos cuando uno está en estado de nervio claro de tensión entonces dijimos hagamos un baño aquí en la esquina y se hizo un baño en la esquina justamente y y alguien dijo bueno necesidades líquidas nomás y ¿qué hacemos con los sólidos también? ya démosle para adelante nomás así que dejamos ahí en la esquina ese baño pero estábamos en un barco no estábamos en una pieza por lo tanto el barco se movía y éramos tantos los que habíamos y el barco se nos venía encima con todo todo su contenido y como es la adaptación la que permite que el hombre siga su proceso nos tuvimos que adaptar a esa condición nos tuvimos que adaptar a esa condición ¿cuánto tiempo fue esa condición? esa condición bueno fueron varios días ahí ¿días? claro varios días ahí en el barco porque tenían que sacar gente tenían que identificarnos la verdad que dormíamos al intemperie ahí en 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 contacto con el fierro y lo único que queríamos nosotros que no nos arparan el barco porque cuando llegaba un prisionero un nuevo prisionero al barco nos decía que nos arpe el barco porque el barco que está al lado que se llama el Lebu ayer salió a tirar gente al mar así que lo único que pidamos aquí con mucha fuerza y hagamos fuerza común para que este barco nos arpe y ahí nos juntábamos con nuestros compañeros dormíamos hacíamos cucharitas hacíamos para dormir porque hacía mucho frío y y teníamos que ir pasando las horas estuvimos yo llegué a estar 72 horas sin comer 72 horas sin comer y tomando agua de mar porque era lo que te tiraban era una manguera con agua de mar y ahí ahí estábamos viviendo pegados al fierro y con con muchos dolores emocionales por supuesto eh ¿fueron golpeados al interior de eso? no en ese momento no en ese momento yo la única la única persona que vi eh en condición de tortura me voy a traer fue a un señor que se llamaba eh Sergio Inostrosa para no mentirte no sé si era Sergio pero sí de apellido Inostrosa era de Limache funcionario de la cervecería de las cervecerías unidas de Limache yo lo había visto porque yo vivía en Limache y él llega torturado de la esmeralda según él nos cuenta y y nosotros lo acostamos en un camarote que habíamos hecho porque lo vimos muy a mal traer y cuando Sergio se levanta cuando Inostrosa se levanta nosotros nos vamos a a jugar a la pelota con un papel de diario y y de repente me acuesto yo en el camarote que habíamos hecho en la puntita ahí para no estar en contacto con el fierro y me tapo con un vestón azul que de esos de botones dorados que se usaban y me quedo dormido traspuesto de repente siento una bulla tremenda y viene un profesor guachimán y me dice chino, chino el barco zarpa no me digas sí, es zarpa así que me lanzo y y siento que empieza a moverse con mayor fuerza que el común de las veces que se movía y además empiezo a sentir una bulla y eran las escotillas del barco que había se empezaban a cerrar y un compañero que era de la empresa portuaria nos dice les tengo una mala noticia vamos tenemos siete horas de vida en siete horas de vida nos van a lanzar al mar y y hasta ahí tenemos que despedirnos ahora y todo y y la verdad la cosa que fue muy complejo porque le preguntamos de dónde qué deducción sacas tú amigo me dice se pierden los cuerpos a la altura de Coquimbo si los lanzan en la única parte donde se van a perder por las corrientes submarinas es en Coquimbo y en Coquimbo tenemos siete horas de viaje en las siete horas fuimos conversando pero ya después empezamos a quedarnos en el silencio ya ese barco las bodegas de ese barco eran silentes totales cuánta gente iba al interior de ese barco 246 personas de Valparaíso y y caminábamos me acordaba de mi de mi madre de mi padre de mi querido hermano de mi mi polola y me acordaba de ellos y hice el la imaginería de despedirme de cada uno pero hay algo que es maravilloso y que lo tenemos solamente los humanos y que es algo que debemos aprovecharlo de la mejor manera posible es la esperanza cuando pasaron las siete horas este mismo compañero grita ¡nos salvamos! ¿y cómo sabes tú que nos salvamos? porque ya pasamos Coquimbo ¿y qué tiene que ver Coquimbo? le conoces que Coquimbo no nos pueden ponerle la firma no nos van a tirar en serio en serio nos abrazamos todos y con una esperanza yo pude dormir esa noche dormí me relajé y al otro día se abre la escotilla del barco y baja y baja un marino a cara limpia con un uniforme distinto un marino bien aspectado tranquilo no con el aspecto del militar que estaba sobrepasado más agresivo más agresivo claro y este señor nos dice señores ustedes son prisioneros de guerra y van con destino a Pizagua fue una notición celebramos esa noticia porque no existe verdad ni mentira todo según el cristal con que se mira es decir el contexto va a hacerte valorar lo que estés pasando hace 7 horas atrás iba a morir iba a morir era cadáver por lo tanto en ese instante se me estaba devolviendo la vida y ahí sucede un fenómeno extraordinario extraordinario porque sale el capitán del barco se va chino disculpa que te interrumpa voy a hacer un arito ya que llegamos a otra parte de esta historia cuando finalmente como bien dices tú y por crudo que suene pasas de ser un cadáver a un prisionero político quiero que me narres con con toda la descripción posible ese momento sin embargo permíteme unos segundos querido Chino Navarrete estamos conversando con Chino en esta noche de martes porque Chino tú decías algo repito muy crudo pero también muy certero pasar de ser un cadáver a un prisionero político si yo la verdad la verdad que tengo muy marcado ese momento porque el notición que nos daban en ese instante lo que nos decía este capitán era como entregarnos la vida y yo recuerdo que celebramos fue espontáneo fue como que te hubiesen dicho Chile salió campeón mundial con la diferencia que el que estaba saliendo el que estaba jugando el partido eras tú eras tú el protagonista el protagonista y lo celebramos y yo subí por primera vez subo al entrepuente del barco y empiezo a hacer una actuación humorística yo no era profesional del humor yo solamente actuaba en los machitún de la universidad en el banco y en el colegio cuando había estado tenía actividades artísticas pero ese día celebré y vaya este parangón que hago con la gente porque me permitió entender algo que les cuesta mucho entender a las personas de repente pero cuando tú lo vivencias en carne propia en situs es como es como que te dieran el regalo del aprendizaje yo lo que entendí que cuando nos situamos en el cenital de la vida en la vida misma que se expresa en un solo tiempo que es el presente el presente instante supremo en el cual tengo la gran oportunidad de ser el pasado es memoria no existe el futuro tampoco existe porque hay imaginación son potenciales de la mente humana esos no existen sino que el único tiempo real esa es una invención que está en la mente nuestra los tiempos el presente entonces cuando tú te pones bajo este cenital del presente y la celebras la vida la vida va a ser por ti mucho más de lo que tú mismo estás haciendo y te lo voy a poner como ejemplo ¿por qué? porque yo posteriormente cuando decidí ser la alternativa humorística del año 1986 hice ocupé esos potenciales y fui la alternativa humorística gané premios y me trató la vida pero extraordinariamente bien o sea hizo mucho más cosas la vida de las que yo mismo hice por mí mismo y ese día ahí imagínate lo que pasa te decía perdóname que nosotros llevamos 70 y tantas horas sin comer resulta que vuelve cuando nosotros estábamos celebrando vuelve el capitán del barco se baja la entrepuente y nos dice señores yo cuando les di la noticia que ustedes eran prisioneros de guerra y que íbamos con destino a Pizagua y salí de aquí este barco que es mercante su tripulación me llamaron y me dijeron queremos regalarle las onces a las personas que van prisioneras así que nos trajeron sándwich de jamón con queso que nosotros no habíamos pedido y un balde con café aromático compadre que era exquisito yo cuando cuando vuelo ese café me trae sensaciones tremendamente gratas porque pudimos celebrar la vida con lo que la vida nos mandó para la celebración en ese instante chino esta es una pregunta que yo he hecho en ocasiones anteriores porque hay mucha gente que me dice que majadero y am feliz con el tema del 11 de septiembre pero pero la verdad es que como canal como programa lo estamos aprovechando porque durante mucho tiempo había silencio durante mucho tiempo se ocultaron verdades y esto como bien decías tú yo lo digo independiente de los colores políticos sino haciéndonos cargos de una historia pero lo que me llama la atención es que mucha gente muchos prisioneros políticos incluso gente que fue torturada actores actrices en los momentos más difíciles en los momentos de una celda decorosa eran capaces de ponerse a actuar eran capaces de empezar con unas palmas y empezar a cantar solo con el fin de darse ánimo tú en Pizagua siendo prisionero político temiendo me imagino día a día de que es lo que iba a ser tu destino era capaz en algún momento de subirte a un escenario imaginario y empezar a hacer un show de una rutina humorística más encima ¿de dónde sale esa fuerza? ¿en qué lugar recóndito de la mente está ese espacio para decir no sabemos si vamos a morir ahora no sabemos si nos van a torturar pero por mientras nos reímos? Qué linda pregunta me gusta mucho la pregunta porque nosotros los seres humanos somos un tanto desesperanzados y dentro de nosotros tenemos potenciales increíbles nosotros estamos hechos para la perfección no sé cuándo la especie llegará a la perfección nos vamos quedando en el camino muchas veces somos medios porfiados nos quedamos en lo superficial y no entramos en lo profundo pero tenemos potenciales tremendamente grandes y esos potenciales surgen solos yo nunca me imaginé por ejemplo habiendo llegado a Pizagua y estando en una cárcel donde había una frazada para tres donde los militares no se atrevían a hablarnos a viva voz sino que nos hablaban por un parlante al principio porque no sabían nuestro grado de humanidad sino que percibían que nosotros éramos terroristas o éramos asesinos o tenían una percepción tremendamente lejana de lo que verdaderamente éramos cada uno de nosotros entonces la verdad de las cosas es que yo espontáneamente estando en una celda de incomunicados como te digo en una cárcel cuadrada de tres pisos con una escalera en el medio donde estábamos pegados a los consejos de guerra y a los militares que estaban al lado nuestro yo me atreví en una noche donde se cruzaban las emociones más dolorosas porque nos quedábamos sin luz en la noche nos quedábamos sin generadores de luz por lo tanto la oscuridad era cómplice de nuestros miedos era cómplice de nuestra impotencia de nuestro odio de nuestra tristeza y de nuestro miedo entonces espontáneamente le dije a mis compañeros un día súbanme y me subieron a la rejita a los barrotes de la celda puse mi boca hacia el resto de los tres pisos de la celda y le dije atención Pizagua transmite radio Pizagua de Pizagua cuando yo diga estas son las noches fantásticas de Lalo Cabrera toda la cárcel me contesta Lalo Cabrera y así empezaban las noches fantásticas de Lalo Cabrera sin saber lo que me podía pasar y sin medirlo ni siquiera sin pensarlo fue espontáneamente y esas noches fantásticas de Lalo Cabrera nos permitió una comunicación con el resto de la celda y cambiar nuestros estadios de tristeza de dolor de miedo por actos creativos porque todos los días cuando despertábamos en la mañana cada celda empezaba a crear el libreto para la noche para ese escenario que tan bien describes tú imaginario que podía haber sido el carneguijol el lunapar y que era iluminado por la luna que pasaba y cruzaba la tremenda luna que cruzaba por Pizagua y ahí nosotros hicimos las obras más hermosas se escribieron las canciones más lindas los poemas más hermosos ya te voy a describir la última noche del show las noches fantásticas de Lalo Cabrera que realmente expresan la grandeza humana sin egoísmo ¿por qué? porque resulta de que bueno hubo días que hubo noches fantásticas de Lalo Cabrera y hubo noches que no por ejemplo cuando salieron los primeros compañeros que fueron elegidos para ir a arreglar unos pilotes en el Puente Viejo mientras otros barrían la calle otros pintaban la cárcel que todos teníamos ganas de salir de la celda un poco pero desgraciadamente esos compañeros que salieron a poner los pilotes en el Muelle Viejo estaban elegidos para un escarmiento y no sé con qué razón los fusilaron y eran compañeros que estaban en la celda nuestra vivían con nosotros y no regresaron por lo tanto no hubo capacidad esa noche de de hacer las noches fantásticas de Lalo Cabrera pero si después las pudimos hacer quiero preguntarte por esa última noche del show de Lalo Cabrera que el que tú haces mención y le asignas un carácter también sumamente especial quiero saber por qué antes permíteme nuevamente unos segundos Chino Navarrete en este Mentiras Verdaderas nos vamos a ir a una pausa comercial y al regreso seguimos conversando con Jorge Chino Navarrete una conversación emocionante de esas que nos gustan en el Mentiras Verdaderas estamos de regreso haciendo Mentiras Verdaderas en esta jornada de martes querido Chino Navarrete antes de seguir con nuestra con tu historia muy emocionante por lo demás quiero sentar figurativamente a nuestra audiencia acá que a través de las redes sociales se hace presente en el programa saludos para todos arroba titi jeni dice grande Chino todo mi respeto y cariño y aún después de lo vivido logras hacer reír arroba castro m 0 8 0 9 genial humorista mejor persona saludos arroba paperluis dice lo escucho y admiro su templanza y psicología si al perdón no al olvido arroba marquinos dice grande Chino siempre recuerdo cuando viniste a Talca y nos entregaste el mensaje de resignificación arroba verónica sn dice sorprendida con su historia conocí una caricatura de Navarrete en verdad gran valor arroba futura milf gran valor el del Chino Navarrete un ejemplo de hombre resiliente y así se sucede en los comentarios positivos chino en torno a tu presencia al mentiras verdadera y que manifiesta también el cariño que te tiene la gente el cariño y el respeto que te tiene la gente por tu historia también pero yo también tengo un respeto y un cariño tremendo por el público y creo que juntos podemos hacer hacer mucho chino última noche del show la noche fantástica de Lalo Cabrera fue sensacional porque después que fuimos al campo de fuimos tuvimos que pasar por este tema de las torturas tuve que pasar por el pelotón de fusileros tuve que estar en esas en esas instancias a ti te tuvieron en algún momento parado apuntado por un fusil si cuando ya después que estuve que fui golpeado brutalmente tuve tres días orinando sangre y y fui llevado a un paredón fui llevado a un paredón y en el paredón hicieron un círculo y y ahí terminaba la historia del chino de Lalo Cabrera ¿viste compañero morir chino? no si sabías murieron los que estaban en la celda con nosotros no los vi propiamente tal pero después de eso cuando estaba en el paredón llegó una voz de un señor que nos decía soy el fiscal de Iquique y le tengo una noticia usted ha sido investigado y no se ha encontrado nada en su contra le pedimos disculpas a nombre del país de Chile porque hemos tenido que hacer esto estamos en guerra y te dan una explicación que que te reconfortaba mucho en ese momento y y quedabas en libertad de ahí nos íbamos caminando con la vista vendada nos sacábamos la venda en un almacén donde una señora nos regalaba latas de sardina y en esa ocasión sacó una botella de vino añejo y nos convidó un poquito de vino que nos pilló mal parado así que llegamos a la a la cárcel ya a otra celda y fuimos después trasladados a un mercado a las ruinas de un mercado que estaba al lado del teatro Pizagua fue un puerto peruano de muy bollante en la época del salitre el teatro era precioso pero las ruinas de un teatro el mercado era grande pero las ruinas de un mercado y ahí nos quedamos en las ruinas de ese mercado y las últimas noches fantásticas de Lalo Cabrera las quise yo hacer en 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 el teatro de Pizagua y se la pedí al capitán me lo habían facilitado pero después el mayor de de ejército nos quitó la posibilidad a pesar de que estábamos en libertad y en ese en ese mercado nos paseábamos y mirábamos en 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 un portón que había y un orificio mirábamos el barco que nos iba a venir a buscar me quedó grabado ese símbolo porque podemos estar en la en la cárcel más grande de nuestras vidas en una hipotética cárcel de repente pero siempre va a haber un orificio por el cual mirar y por el cual ver ver el el barco que nos va a traer de vuelta a la vida yo esperaba eso lo quería y todos lo queríamos porque nos paseábamos 20 veces y 20 veces mirábamos por el orificio mientras preparábamos la última noche fantástica de Lalo Cabrera ¿qué pasó contigo cuando después de pasar todo esto después de orinar sangre tres días después de haber sido golpeado después de que te dijeran que iban a morir en siete horas más después de estar de pie ante un fusil después de ver cómo compañeros desaparecían y no volvían cuando te reencuentras con tu familia cuando te reencuentras con tu padre un hombre que te había dicho anteriormente que los cariños y los besos no pero que cuando te ve te recibe con precisamente esos cariños y esos besos la verdad es que mi padre miro en el moridor en este instante y veo a mi padre que ya no está aquí pero parte de él está vive sigue habitando en mí mi padre me enseñó en algún tiempo que los hombres no lloraban que los hombres eran valientes y me enseñó también mi padre que los hombres no se hacían cariños en exceso solamente un saludo pero cuando llegué a Valparaíso cuando quedé en libertad y nos llevaron el transporte de orella a Valparaíso veo a mi principal referente a mi padre corriendo por desde el plano de Valparaíso desde el muelle corriendo hacia hacia 21 de mayo hacia la escuela de submarinos donde había sido detenido y donde me devolvían para darme las últimas instrucciones quería abrazarlo quería sentir y expresarle el que había vuelto y la verdad es que dieron las instrucciones y salí y el hombre alto el hombre valiente estaba firmado en un árbol nunca lo había visto firmado en algo siempre lo vi estoico estoico por la suya siempre y cuando me acerco y corro hacia él mi padre estaba llorando y yo también lloré y nos abrazamos y mi padre me besó y me dijo hijo te quiero y se rompió ese mito se rompió una verdad que quizás por cuánto tiempo habían arrastrado las distintas generaciones que eran nuestros antecesores porque ese momento el amor se hizo carne el amor se hizo vida y besé a mi padre y le dije te quiero y desde ahí nunca más dejamos de expresarnos nuestro cariño a mis hijas las amo y se los repito a mis amigos los amo les hago cariño los beso y les digo gracias por tu amistad amistad que homenajeo en este momento y con todo el amor del mundo para los que conviven conmigo que lindo lo que dijiste chino de romper una verdad de romper un paradigma familiar que quizá cuántos siglos atrás no nos vamos a poner a especular de eso había un mismo padre que le decía ese mismo hijo navarrete acá no hay besos acá no hay abrazos y se rompe con esa imagen bueno tú fuiste la primera generación que cambió eso y con tus hijas eres muy cariños si las amo mucho a mi hija almendra y silvana si que están aquí en mentiras verdaderas con estas imágenes yo te amo mucho me cuesta un poco decirlo yo no soy muy de palabras pero estoy tremendamente agradecida de lo que me has dado la vida de verdad yo no sería la misma sin tus consejos sin tu apoyo sin tu amor te deseo lo mejor el éxito por siempre y nada nos vemos en la casa y que disfrutes mucho viejito quiero decirte quiero darte las gracias quiero darte las gracias por estar conmigo en cada momento de mi vida ahí presente haciéndome sentir que soy lo más importante de tu vida ya sea yo mi hermana o el Lucas ahora tu nieto ahora eres maravilloso eres mi mi pilar mi consejero mi compañero de vida siempre y gracias por ser el mejor papá y hoy día también gracias por ser el abuelo maravilloso que eres con nuestro Lucas así que te mando un beso grande te amo te adoro y estoy súper orgullosa de ti ay me pillaste son de esas palabras que siempre vienen bien chinos si la verdad las cosas que cuando uno recibe este tipo de palabras dice bueno por lo menos tuve la capacidad de recapacitar a medio camino y resignificar mi vida reinventarme y poder entregarle las herramientas las que he podido a mis dos hijas que las amo con todo el cariño tenemos un núcleo familiar muy bonito muy hermoso ahí está la Martita que es la madre de mis hijas ahí y que y que ha guiado muy bien la familia también y ha puesto los equilibrios y y tenemos una familia bien constituida afortunadamente y que se ha mantenido y que creo que ha ido de menos ama chino así como hemos hablado de tu vida personal de tu pasado estamos hablando ahora de tu familia también quiero aprovechar de preguntarte por la tele 30 años de carrera ya más o menos ¿no? el 10 el 10 de diciembre el 85 el 10 de diciembre el 85 29 años exacto 29 años de carrera si ¿cuál es el balance que hace chino? bueno yo tengo un balance bastante agradecido de la televisión yo yo creo que la oportunidad que me dio la televisión la supe aprovechar en algunos momentos en otros no en otros caí en algunos en algunos vacíos había que superar algunas represiones algunas carencias algunos vacíos emocionales y eso me cobraron la cuenta estando siendo famoso de repente me encontré frente a una fama de 30 cuentos claro y ante un éxito que me mareó y que no lo supe capitalizar en ese momento y vinieron por supuesto tiempos de vacas flacas en ese momento vacas flacas me refiero a lo psicológico claro pero afortunadamente siempre siempre hay posibilidades de recuperarse y y ponerse de pie y aprender 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 todos los días aprendemos yo estoy aprendiendo contigo hoy día también yo ¿por qué dices tú Chino que en algún momento perdiste la visión el objetivo las metas dentro de la televisión te lo pregunto más directamente ¿te creíste el cuento? ¿Hubo algún vicio? ¿te volviste un tipo? no afortunadamente todas las carencias y las represiones tuvieron un fondo anterior yo soy hijo de la recuperación yo soy hijo de la sobriedad o sea aprovecho mi sobriedad para llegar a la televisión yo la verdad es que antes de eso después que salí de este campo de prisioneros el 17 de octubre del 80 el 20 de octubre del 83 digo que estuve prisionero hasta el 20 del 73 hasta el 20 de octubre del 83 o sea estuve 10 años preso no en una cárcel estuve preso de mis odios de mis rencores de mis desencuentros y ahí caí y ahí toqué fondo y ahí no quería vivir más ahí perdí perdí el norte no había sentido de vida y esa niñita que tenía 3 años que ahora habló al final que hoy día tiene 33 35 años fue fue el cable a tierra lo que me indicó que había había amor y yo creo que el principio y fin de todos los aprendizajes es el amor soy un maturanista a carta cabal nuestra biología está constituida por el amor chino estamos tratando de ir a esos sectores más desconocidos de tu persona tú eres muy amigo de Gervasio y que siempre está en la palestra a raíz de lo que ha pasado siempre sale algún libro o alguna nueva noticia con respecto a eso quiero conocer tu visión en torno al caso de Gervasio sin embargo permíteme unos segundos ante Chino Navarrete cuál es la visión de Jorge Chino Navarrete sobre todo lo que ha pasado con Gervasio con quien tuvo una relación de amistad pausa y nos lo contesta estamos de regreso quiero aprovechar cada segundo de conversación que nos queda con el Chino Navarrete por eso preguntarte sobre Gervasio que fue un gran amigo tuyo han salido distintas especulaciones distintos libros sin embargo cuál es tu visión finalmente de lo que pasó con Gervasio bueno yo creo que tal como en el cuando a mí me dicen por ejemplo y quieres saber de tu padre quieres saber de tu madre anda y mírate el espejo ahí todavía cuando uno quiere saber de Gervasio uno tiene que mirar un poco la familia su familia y la familia de Gervasio es una familia íntegra una mujer extraordinaria la Mónica sus hijos cada uno de ellos con su propia personalidad con su propio sello y no lamentándose o sea tristes por la historia de lo que le pasó a su padre pero con los valores y la interesa que su padre les hereda y que sigue viviendo en ellos para mí Gervasio un amigo entrañable un amigo maravilloso en el cual me tocó pasar los últimos tiempos de su vida pasamos juntos teníamos mucha afinidad porque era un humorista innato Gervasio era un hombre de una alegría envidiable ¿te hace sentido una teoría de un homicidio pasional o político? no yo no me hace sentido pero tengo que ser bien franco que yo lo estoy diciendo con mucho afecto con mucho amor no obstante hoy día cuando tú mismo lo decías hace poquito rato has aprovechado el entregar mucha información con respecto a los tiempos los tiempos difíciles de este país los tiempos donde la dictadura actuaba con como con con ciertas determinantes con ciertas normas ¿no cierto? con ciertas formas ¿no cierto? que se repetían bueno no es no es difícil poder sacar una deducción o sea no hay que ser sabio ni mucho menos para sacar deducciones de lo que se trataba sobre todo con un extranjero que vino a Chile que se hizo chileno y que colaboró tanto en actividades solidarias él él colaboraba mucho más que yo en actividades solidarias yo a lo mejor tenía más miedo más temor en ese momento él él sentía se sentía con el compromiso de apoyar por lo tanto Gervasio tenía una alegría tremenda que nunca la dejó o sea yo al sacar una conclusión de que puede haber hecho Gervasio yo yo siempre digo Gervasio no perdió su su forma de ser por supuesto que sentía niveles de impotencia tremendo porque porque la situación que estaba pasando le tocaba a su familia le tocaba a sus hijos le tocaba y no solamente en el sentido emocional sino que principalmente en el sentido económico que que hacía que Gervasio hubiese sido discriminado hubiese sido por temor no cierto sacado de algunos programas de televisión sacado de algunas fuentes de trabajo que eran importantes siendo un artistazo porque Gervasio sigue siendo un artista Chino nos está encontrando el tiempo pero quiero aprovechar de hablar sobre las charlas motivacionales que estás entregando tú bueno con todo el cariño que me representa la gente para mí yo creo que hay una experiencia de vida que está más allá de las izquierdas de las derechas está más allá de es un proceso de vida tan respetable como el proceso suyo por lo tanto si yo tuve que pasar por estas situaciones no cierto se puede sacar un aprendizaje tremendo para resignificar y poner en contexto a un nuevo hombre un nuevo hombre que se relaciona que tiene tanta importancia en el vivir como en el convivir por lo tanto nosotros tenemos que dejarnos de pensar como entidades egomaníacas que vamos por el mundo apagando la luz del otro para que brille la nuestra hagamos fuerza común empecemos a encontrar los potenciales de esta construcción social en la cual cada uno representa como un rompecabezas una parte diversa la diversidad la tenemos que mantener siempre su pensamiento lo tiene que mantener el mío yo lo tengo que mantener pero tenemos que buscar el punto de convergencia el punto de unidad porque el rompecabezas no vale absolutamente de nada si no nos da la figura final claro si no hay una sinergia así que www.charlasmotivacionales.cl nos pueden encontrar y créanme que nosotros no hacemos juicios de valor sino que entregamos nuestra experiencia de vida y lo que la vida nos ha regalado para compartirlo con ustedes Chilo Navarrete déjame darte un abrazo y el amplio para estar acá en nuestro programa muchas gracias tu casa para cuando quiera Chilo Navarrete muchísimas gracias te cuento a ti y a todos nuestros amigos que junto con agradecer esta conversación inmediatamente después se viene un capítulo de Así Somos nosotros nos encontramos mañana a las 22 con 30 muchas gracias que estén bien un beso grandote para todos un beso grande grande para todos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos